¿Sabes quién fue la primera mujer en ganar el premio más prestigioso de arquitectura en el mundo? Conoce a continuación su historia y todos los aportes que realizó en el mundo de la arquitectura. Vamos a verlo. Zaha Hadid es una de las principales figuras de la arquitectura contemporánea mundial. Nació en Bagdad, Irak, el 31 de octubre de 1950, pero ha vivido gran parte de su vida en Londres, donde se graduó como arquitecta en la AA Escuela de Arquitectura de Londres. Zaha Hadid es una arquitecta iraquí que nace en Bagdad en el año 1950. Ella primero realiza estudios de matemática, lo cual le permite entender la figura geométrica desde un punto de vista matemático tridimensional. Luego se vincula al tema de la arquitectura y en el año 1977 ya empieza a trabajar como arquitecta. Zaha logró vencer los prejuicios que la rodeaban debido a su género y nacionalidad, abriéndose paso en el mundo de la arquitectura como la primera mujer en ganar el premio Mies van der Rohe en el 2003 y un año después el premio Pritzker. Zaha Hadid es una arquitecta que representa a las arquitectas o al tema femenino dentro de la arquitectura. Es una arquitecta que ha logrado tener el premio Pritzker por ella misma y por sus cualidades y no porque haya estado vinculada o relacionada con algún otro arquitecto importante y trascendente dentro del mundo de la arquitectura. A ella se le reconoce en el campo de los arquitectos por haber ganado dos premios importantes, dos galardones. Uno es el premio Pritzker, que es el premio más importante que tienen los arquitectos. Y el otro premio que le proporciona la comunidad europea es el Mies van der Rohe, que es acerca de la arquitectura contemporánea. Entonces, con estos dos galardones prácticamente el arquitecta Zaha Hadid se posiciona en uno de los primeros lugares, sobre todo por su propuesta arquitectónica tan innovadora que tiene. Ella tiene mucha capacidad y mucha crítica para poder elaborar todas sus propuestas y ha sido tan audaz que ha logrado dentro de este mundo y dentro de este medio que es la arquitectura, sobresalir sobre todos aquellos. Si bien las pautas que Zaha Hadid establecen su arquitectura sugieren pertenecer a un estilo propio, para muchos la arquitectura pertenece a la escuela del deconstructivismo, la cual se caracteriza por la fragmentación, el proceso del diseño no lineal y el interés por la manipulación de las ideas de la apariencia, superficie y estructura. La apariencia final de los edificios de esta escuela podría describirse como un caos controlado por la aplicación de figuras no convencionales en su arquitectura. La arquitectura tiene partes como función, como espacio, forma y estructura y prácticamente esta arquitecta revoluciona toda esta forma de ver la arquitectura, logrando planteamientos muy plásticos, muy acordes con la época, porque si bien es cierto que la estética siempre se ha valorado, pero la innovación ahora tal vez tiene un peso más interesante en la propuesta de cualquier arte. Entonces de pronto como que ella deja la arquitectura, la pone en la vanguardia, en el momento en el cual estamos ahorita. Para ella la arquitectura tiene que ser cambiante, tiene que ser dinámica, tiene que ser una arquitectura que muestre una nueva propuesta al nuevo mundo. Ella respeta mucho las cosas del pasado, sin embargo cree que es posible cambiar esta visión de la arquitectura y crear toda una corriente que ya algunos estudiosos la han catalogado como una corriente deconstructivista o que está dentro del deconstructivismo. Sin embargo, ella está marcando la pauta de una nueva corriente propia, de un lenguaje propio que es muy importante y muy trascendente, y que los jóvenes además se ven identificados dentro de esta corriente. Hadid ha realizado numerosos proyectos alrededor del mundo, cuya estética asombra tanto a profesionales como a aficionados de la arquitectura. Entre estos podemos encontrar el pabellón Puente de Zaragoza, la plataforma de saltos de esquí en Australia, el Centro Acuático de los Juegos Olímpicos, y el Centro de Arte Contemporáneo de Rosenfall, entre otros. Bueno, esta arquitecta tiene infinidad de obras, ¿no? Primero tenemos el Centro Acuático de los Juegos Olímpicos. Este proyecto es muy interesante por el tema y por cómo ella propone el mismo proyecto. Primero, por ser un centro acuático, se inspira en el agua, entonces ella logra alcanzar esas formas sinuosas, volcándolas en un proyecto donde se encuentran las piscinas y los espacios para hacer el deporte de natación. El segundo proyecto que podría yo destacar sería el Centro de Arte Contemporáneo, que se encuentra en Rosenthal. Este proyecto no parece el primero. De alguna manera muestra su plasticidad para hacer arquitectura, porque ella en este proyecto trabaja los paralepípedos suspendidos, ¿no? Y logra una arquitectura pesada, que podría entenderse como geométrico. Zaha Hadid hace esa forma y arte de arquitectura, porque deja que las personas aprecien esa forma, pero desde su interior, ¿no? Logrando esa plasticidad arquitectónica, tal cual como si habláramos de una escultura. Zaha Hadid es un ejemplo perfecto de cómo la perseverancia y originalidad no solo nos puede llevar a crear maravillas capaces de asombrar al mundo, sino también romper con los moldes limitantes que muchas veces nos establece la sociedad. Yo creo que el mayor aporte de Zaha Hadid es el no haberse rendido en su búsqueda de una nueva arquitectura, a pesar de que la crítica contemporánea le era muy dura. El haber seguido fiel a sus convicciones dentro de su proceso creativo le ha servido para que ella pueda llegar a este sitio donde ha llegado, ¿no? Y ser un ícono de la arquitectura, porque hoy en día ella es un ícono de la arquitectura. Y el hecho de que sea mujer es mucho más representativo aún, siendo el tema femenino hoy en día a nivel mundial un tema bastante delicado de tocar y que en algunos países, por ejemplo, la expresión de las mujeres no son bien vistas, ¿no? ¡Gracias!